Dos, tres. Muy buenas tardes Humberto, María Inés, aquí estoy, aquí estoy. Toda la gente de Vivila Otra Vez, les mando un beso enorme. Aquí estoy al pie del Cristo del Otero, en la ciudad de Palencia, con P, en Castilla y León. Hasta aquí me he venido para presentarles esta noche algo muy bonito que ya se los voy a contar. Pero antes quiero agradecerle a todos los que me escribieron al Facebook, aclarando que efectivamente Rafaela Carrá y Abba estuvieron en Paisandú, por lo tanto no estoy tan loca como pensaba y no lo soñé y lo viví. Muchas gracias a todos por escribirme y por aclararme esa duda existencial que tenía. Pero hoy tenemos un recuerdo hermoso de un gran cantante de tango, el señor Gustavo Nocetti, cantando el tango uno, dirigido nada más y nada menos que por Federico García Vigil. En esta tardecita de Uruguay, una joya para todos ustedes. Un gusto saludarlos desde aquí, que disfruten mucho del video. Seguimos en contacto. No olviden escribirme al Facebook o a vivila.canaldies.com.uy Los quiero mucho, los extraño mucho. Un beso a todos, a toda la gente, a toda la claque, a toda la producción. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.